Bueno, mi nombre es Mario Ramírez, nací en Guatemala, vine a Estados Unidos cuando tenía más o menos 21 años. Bueno, somos una organización que luchamos por los derechos de los inmigrantes. Mi sueño es de que despertemos, que haya gente, muchos organizadores comunitarios que entiendan ese valor de la unidad y que podamos hablar con nuestras comunidades, con nuestros compañeros, nuestras familias y decir, despertemos, vamos a unirnos y de esa forma presionar al gobierno que haga cambios, que nos dé lo que los merecemos.